y él era culpable, él sabía que era culpable, todos sabían que era culpable, estaba a punto de sentenciarlo a muerte, estaba acusado del peor pecado. Y ella estaba aceptando su situación y a un momento entra alguien a la sala, a la corte, entra por la puerta corriendo desesperado y se sienta en el baquillo de acusados y le dice ahora vas a saber lo que es amar. Y él estuvo en su lugar, eso es lo que hizo Jesús con nosotros, éramos culpables, pensábamos que era el puerto, pero él nos asolvió, y ahora más. Cuando quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!